En la carretera, reverberación del sol, en el asfalto enturbia el horizonte Todas las ideas que me prendieron el motor, de la inquietud me han invadido la cabeza Como si un impulso eléctrico disparase la tensión Tus palabras al teléfono, me pusieron al volante y aquí estoy Que te vas, te me vas, sin dejar nada detrás, como el agua entre los dedos, te me vas Que te vas, te me vas, simplemente te me vas, como el lujo con el viento, te me vas Todos esos sueños, grandes y pequeños que, entre las manos a los dos nos florecían Hoy están muriendo, porque no quieres entender, que conseguir pegar a ti se salvaría Si no tengo el espectáculo, de los cambios de color De tus ojos bajo el ángulo, de los míos ni siquiera sé quién soy Que te vas, te me vas, sin dejar nada detrás, como el agua entre los dedos, te me vas Que te vas, te me vas, simplemente te me vas, como el lujo con el viento, te me vas Demasiado sé, que si no quieres volver, no habrá nada en este mundo que te pueda convencer Eres un campo magnético, y el satélite soy yo Que te vas, giras tanto, que da vértigo, ni siquiera llego a saber el que soy Que te vas, te me vas, sin dejar nada detrás, como el agua entre los dedos, te me vas Que te vas, te me vas, simplemente te me vas, como el lujo con el viento, te me vas Que te vas, te me vas, sin dejar nada detrás, como el agua entre los dedos, te me vas Que te vas, te me vas, simplemente te me vas, como el lujo con el viento, te me vas